Hoy pudimos concretar la entrega de ambulancias de alta, baja y media complejidad que se incorporan a la flota de ambulancias del sistema público de salud. Una distribución de acuerdo a las necesidades de los municipios. Son 16 más utilitarios que estamos entregando y otras que estamos reasignando a otros municipios. También en estos días iniciamos una compra de otras cerca de 20 unidades más y calculamos que en dos meses estaremos entregando al resto de los municipios de la provincia. Con eso estaríamos completando la red en los 77 municipios. Así que para nosotros es muy importante. Quiero agradecer a la gestión de parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia y quiero agradecer el acompañamiento de los intendentes porque muchas de estas unidades en cada uno de los pueblos las urgencias que tienen a veces de mantenimiento las resuelven ellos. Entonces que hoy hayan venido, están todos acá, que hayan venido a acompañarnos al intendente de Pozo Azul, al intendente de Andresito, de Esperanza, de Colonia Delicia, al intendente de la ciudad de Posadas también que nos acompaña, al intendente de San Javier, la intendenta de Profundidad, la intendenta de Apóstoles, la intendenta de Santo Pipó, el intendente de Nueve de Julio también que nos acompañan. Bueno, estamos entregando también a San Antonio, a San Pedro, el intendente del Dorado que está con nosotros. Bueno, todos ellos agradecerle el compromiso porque de acá se llevan el compromiso de seguir acompañándonos en el cuidado de estos vehículos que son muy importantes para la comunidad. ¿Qué es significativo también el hecho de entregarle al interventor de Salto Encantado? Sí, claro, sí, sí, estamos entregando una unidad nueva a Salto Encantados, como decimos, somos igualitarios con 77 municipios, y bueno, ya comienza a tener el resultado de la gestión por parte del interventor de Salto Encantado de tener su vehículo para su comunidad y que ya pasa a ser patrimonio de la comunidad, ¿no? ¿Qué inversión ha hecho la provincia, Gobernador? Es una inversión muy importante, es una inversión que está rondando los 30 millones de pesos solamente en lo que son unidades nuevas. Después hay una serie de unidades que se las puso en valor, se las refaccionó a completo, que son un poco para los movimientos más urbanos, ¿sí? Estamos entregando ahora una ambulancia al intendente de la ciudad de Posadas para la zona del Saimán, Posadas va a tener cubierto prácticamente todos los puntos cardinales con vehículos que puedan evacuar las urgencias. Yo ponía un ejemplo de lo que ocurría hace 15, 20 años atrás, ¿no? La zona de San Pedro misma, había un solo vehículo, una zona de ambulancia, modelo 73. Hoy Paraíso, Colonia Paraíso tiene su ambulancia, San Pedro, la ciudad, tiene dos ambulancias, con esta una nueva, Pozo Azul tiene dos ambulancias, y Tobuna ahora va a tener una ambulancia más, ¿no? Que es la que está en San Pedro, una de las dos que está en San Pedro ahora va a ir a Tobuna. O sea, prácticamente toda esa región donde tienen centros de atención primaria comienza a tener una red que trabaja en forma consolidada. La responsabilidad y la alegría, ¿no?, de cada chofer y cada representante de los municipios de poder recibir estas ambulancias. Sí, es importantísimo porque esto fortalece la red de traslado, pero también da la seguridad y la tranquilidad de que a veces cuando un vehículo sale del pueblo hay otro que queda. Porque las emergencias y las urgencias no tienen un horario determinado. Aparecen y aparecen y no tienen que estar preparados. Pero déjenme también agradecerles en muchos lugares a los bomberos voluntarios. Estos vehículos vienen a potenciar la acción. Por ejemplo, los bomberos voluntarios de San Javier, los bomberos voluntarios de San Vicente, los bomberos voluntarios de San Pedro. Son zonas, bueno, en Monte Carlo, en muchos lugares de la provincia que nos ayudan, nos acompañan. Y estos vehículos son vehículos que, ustedes así como lo ven, van a recorrer entre 400 y 500 mil kilómetros. Entonces es necesario ir año tras año renovando la flota de vehículos. Y a los que van cumpliendo su ciclo, se los va dejando para los traslados intraurbanos. Es importante tenerlo. ¿Como médico qué importancia le da a usted como médico el recibir una ambulancia? A mí es muy importante. Yo comencé como médico en un hospital en el año 98, 99 en San Pedro y teníamos una ambulancia modelo 73. Imagínense ustedes en este tiempo la satisfacción que uno tiene de poder, desde la política pública y desde las decisiones institucionales, poder llevar a los 77 municipios un vehículo en condiciones para que, en igualdad de oportunidades, quien tiene que trasladarse de San Antonio, por ejemplo, de Pozo Azul, por ejemplo, o del mismo El Dorado, lo haga en las mismas condiciones que lo hacen los que están acá en la ciudad de Posada y alrededor de los centros de alta complejidad. Gobernador, a contracara de otras ciudades que están sufriendo casi que el colapso de la cuestión sanitaria, aquí se sigue haciendo una apuesta fuerte a todo lo que tiene que ver con estas inversiones. Nosotros seguimos con mucha responsabilidad. Y la responsabilidad social es lo más importante. Yo siempre digo que no hay absolutamente nada ganado en este tiempo. Se ha ganado sin confianza, se ha ganado en responsabilidades en diferentes áreas. La responsabilidad social día tras día va siendo cada vez más importante y entendiendo que esta pandemia requiere de nuevos hábitos, de que nosotros tengamos un fortalecimiento en diferentes áreas. La salud en esto, ustedes vieron la inauguración de 3, 4 hospitales en este tiempo, más la puesta en marcha de varios centros de atención primaria de la salud, la inversión en vehículos, en tecnología, en terapia intensiva. Prepara misiones como se viene preparando desde hace muchos años para continuar con un camino de crecimiento y de desarrollo en las diferentes áreas. Bien lo hablaba recién, le decía el tema del presupuesto para el año que viene, un presupuesto que tiene como principio fundamental la inclusión, la inclusión, el área social en el sistema productivo, la economía del conocimiento y el desarrollo de todas las áreas sustentables de la provincia. Bueno, vamos caminando en ese sentido. Gracias.